El corte del núcleo se realiza para que podamos obtener la muestra geoquímica que vamos a enviar al laboratorio. La otra mitad de la muestra nosotros la conservamos como un testigo y la almacenamos en nuestra bodega. Las muestras son encostaladas, allí se colocan un promedio de 5 muestras y son entregadas al laboratorio. El programa de control de coagos en Minera Media Luna consiste en la inserción rutinaria de muestras de control como estándares de referencia y blancos de preparación. Los estándares de referencia como estos están respaldados por un certificado emitido por un laboratorio independiente al que nosotros utilizamos para los análisis. En el proceso de quebrado se disminuye el fragmento de la roca a un 75% y son pasadas por una malla 10. Las muestras finalmente terminan en un material fino que le llamamos pulpa. Estamos en el laboratorio analítico. Aquí reciben las pulpas, el producto final que vimos del laboratorio de preparación. Estas pulpas se empiezan a preparar para pasarlas al área de fundición. Concluido el proceso de copelación, se obtiene un producto que se llama Doré. Es colocado en unos tubos de ensaña y se hace una digestión que le llamamos digestión a dos ácidos. Posteriormente pasa a esta área donde tenemos el aparato de absorción atómica que va a tomar las lecturas geoquímicas que nos van a definir la composición del Doré que estamos incluyendo allí. La validación que indica que el plan de barrenación ha sido exitoso es cuando confrontamos la información obtenida en el área de logueo y la información que nos suministra el laboratorio. Al confrontarla observamos que hay una correlación clara y una correspondencia, lo cual nos está indicando que el conocimiento del depósito es claro. Gracias. 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 Gracias.